Una fuerte volcadura se presentó en el llamado Tramo Los Chorros, donde una persona resultó lesionada. Fue sobre el kilómetro 232, donde según elementos de Policía Federal, el camión procedente de la Ciudad de México se dirigía a esta ciudad capital y al llegar a dicho tramo, aparentemente en exceso de velocidad, el chofer dormitó chocando contra el cerro y terminó volcándose. Al lugar acudieron paramédicos de la autopista, quienes rápido sacaron al chofer, el cual se encontraba atrapado dentro de la cabina. Luego de varios minutos, fue llevado a un hospital privado para ser valorado. Personal de Capufe arribó al lugar, quienes hicieron maniobras de limpieza, pues la carga de más de 20 toneladas de vitropiso quedó esparcida sobre la carretera. Finalmente, se ordenó el traslado del camión al corralón para poder abrir la circulación y evitar más caos vehicular. Con imágenes e información para RCG Noticias, Edgar González.